¡Wow! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy JumisTV desde Corea del Sur. Es la primera vez que sé hacer el video en español. ¿Por qué quiero hacer el video en español? Entonces, tengo una razón especial. El día es Día del idioma en español en las Naciones Unidas. Es el 23 de abril. ¿Sabéis el día? Incluso si ustedes no son españoles, podemos recordar el día. Recuerdo el día para practicar el idioma también. Por fin, tengas un buen día de español. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!